Mi vida, siempre contigo No creas mi vida, que es mentira Lo que te digo Yo no estaría ahí toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida, que es lo de ti Que he enamorado De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Mas si me quieres aceptar No necesitas, necesitas Tan solo eres, sabes, sabrás Que con un dolor, con el sol de ti Enamorado Música Música Gracias por ver el video.